Científicos de la Universidad de Granada han conseguido diseñar un tratamiento más efectivo contra el cáncer. Consiste en combinar la radioterapia y la terapia con células madre y los resultados han sido muy exitosos. Hemos podido demostrar que la radiación, lógicamente, disminuye el crecimiento del tumor irradiado y que cuando se agregan células mesenquimales el efecto de la radioterapia es claramente superior. Una terapia combinada de radioterapia en las células madre reducía notablemente la velocidad de crecimiento de los tumores que hemos estado estudiando. Los estudios los han realizado con cáncer de mama y melanoma sobre ratones. Ana Isabel Nieto es la responsable del bienestar de los animales durante todo el proceso de investigación. Era sorprendente la diferencia que había entre los animales tratados y no tratados. Cuando yo veía que los animales que tratábamos con la terapia combinada estaban mucho mejor de aspecto y tenía un tumor que no crecía, yo no me lo creía. Esta investigación podría servir para lograr una radioterapia más efectiva y el objetivo final es poder llegar a un estudio clínico. Está pensado para que en algún momento pueda ser útil en el tratamiento de las personas. Ahora hay que seguir dando pasos en ese sentido. El próximo, ver si el tratamiento es efectivo también para controlar el desarrollo de metástasis. Gracias. 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 Gracias.